Los jugadores... Bueno, partida nueva. Cuento día ni lo he probado. Pues empezamos. Partida nueva. Depende. Escúchame. Necesito que seas valiente. Vendrá un hombre y te llevará con él. Yo no puedo ir contigo. Así es como tiene que ser. Ese hombre es distinto. Él va a protegerte. Por favor, no lo juzgues por lo que pueda hacer. Lo siento. Puede que algún día lo entiendas. 47. Soy Benjamin Travis. Hemos enviado el dinero a tu cuenta. Bienvenido a Chicago. Agradezco que aceptes este encargo, 47. Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros, pero la traición de Diana Barthwood no puede quedar impune. Enviaría a uno de los equipos, pero es un trabajo propio de cirujanos, no de fuerza bruta. Ya me hago cargo. Exacto. Suerte, 47. Sí. Es un camión de helados. Sí, lo sé. Me desharé de él. Eh, tú, sal de aquí. No queremos nada. ¿Y tu compañero? ¡Qué compañero! ¡Para! ¡Ah! 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 Durante este encargo se incidirá sobre elementos clave del juego. Lo primero de todo, trata de matar con discreción y de no ser detectado. Echemos un vistazo a tu interfaz. En la esquina inferior izquierda, la barra azul indica tu salud. Junto a ella está el radar. Úsalo para tener controlada la posición de los enemigos, los objetivos y las salidas. En la esquina inferior derecha puedes ver qué arma has seleccionado y si está oculta. Junto al arma, la barra amarilla indica cuánto instinto tienes disponible. Si se ha agotado, no puedes recurrir a las habilidades de instinto. Según el jefe de división de la ICA, Benjamin Travis, la que fue mi supervisora Diana Bermud, ahora va por libre y se ha llevado a un elemento valioso de la agencia, a una chica llamada Victoria. Después de pasar varios meses escondida, hemos localizado el refugio de Diana. Una mansión muy vigilada en la orilla del lago Michigan. Mi objetivo, eliminar a Diana y rescatar a la chica. Nota personal, Diana me salvó la vida. Aunque los motivos para su eliminación son justos, no me enorgullezco de esta misión. A partir de ahora, me referiré a ella únicamente como el blanco. No debo implicarme. El blanco. Estás a punto de entrar en una zona restringida. El guardia de delante intentará arrestarte si te ve, así que sé discreto y trata de pasar desapercibido. Acércate a la cobertura que tienes delante. Cuando estés acubierto, a tus enemigos les costará más detectarte. Los objetos encontrados en el mundo se pueden usar como armas para combate cuerpo a cuerpo o los puedes utilizar para distraer a tus enemigos. Excelente. Pasa mientras el guardia está distraído. Hasta luego. Al apuntar, la puntería se fija en los blancos. Apunta a la cabeza y después incrementa tu precisión afirmando el pulso. Muerte limpia. Acuérdate de esconder el cadáver. Los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos. Ahora el cuerpo está escondido. El contenedor tiene sitio para un cuerpo más y aún tiene sitio para que te escondas tú. Usa tu cable de fibra para eliminar sin hacer ruido al guardia de delante. Cambio y corto. Muerte limpia. Recuerda que el cable de fibra te permite arrastrar a tu blanco inmediatamente. Vamos a esconderlo. Ahora el contenedor está lleno. Ya no hay sitio para meter más cuerpos o para esconderte tú. Muerte limpia. Acuérdate de esconder el cadáver. Los cuerpos abandonados a simple vista alertarán a tus enemigos. No me digas. El entrenamiento del agente 47 y sus increíbles sentidos le permiten tener una aguzada percepción de su entorno. Fíjate en los guardias desplegados por todo el jardín. El trabajo es probablemente lo único que lo mantiene cuerpos. La señorita Margo no puede enterarse. Vale, vale. Soy una tumba. Voy a comprobar. Distracción, un disparo o el cable de fibra. La elección es tuya. Ah, lo ha ocultado. Espera y escucha a la gente a tu alrededor. Podrían ofrecerte información vital. O simplemente sabrás cuando no hay moros en la costa. Usa el instinto o consulta el radar para encontrar la salida. Esta gente estudiante solo presenta los destinos, muerte y depresión. Y sea cual sea, ten por seguro que no parará de llover. Nadie hablará tu idioma y el hotel será un antro infestado de cucarachas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu arma actual no tiene silenciador y puede que alerte a los enemigos. Platéate usar tus pistolas Silver Bowler silenciadas. Estás disfrazado de guardia. Con este disfraz se te permite estar en todos los sitios del exterior. Ten en cuenta que otros guardias sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado, así que mantén las distancias. Para infiltrarte sin que te descubran en el invernadero, ahí delante necesitarás un disfraz. Al entrar en el invernadero te acercarás al guardia. Sospechará de ti, pero puedes usar tu instinto para engañarlo. Estás disfrazado de jardinero. Con este disfraz se te permite estar en la zona del invernadero. Ten en cuenta que otros jardineros sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado, así que mantén las distancias. Al entrar en el invernadero te acercarás al jardinero. Sospechará de ti, pero puedes usar tu instinto para engañarlo. Engaña al guardia. Sigue usando el instinto hasta que estés a salvo dentro. Voy a mirar tan mono. Demasiado, diría. Los guardias de ahí delante van a sospechar. Y estás muy bajo. El instinto se recupera completando objetivos, llevando a cabo eliminaciones silenciosas, asesinando a blancos o eludiendo a los enemigos de manera imaginativa. Los jardineros de ahí delante no sospecharán, pero será mejor que procures no encontrarte con otros guardias. ¿Quién es esta mujer? Solo la he visto una vez desde lejos. Es guapa, pero su mirada da falta tristeza. ¿Entiendes lo que digo? Chilipé dice que ha visto también a una niña. Quizá estén huyendo de la mafia o algo por el estilo, ¿no? ¿Por eso necesitan un pequeño ejército? No, la mafia no tiene tanto poder. ¿Esto? ¿Qué está haciendo aquí la unidad de ese? Un guardia ha reparado en ti. Usa el instinto para engañarlo y después aléjate andando. Los guardias bloquean la salida. Busca una forma de distraerlos. Usa tu instinto para encontrar objetos de interés. Suscríbete. Suscríbete. Esto no es el patio del recreo. ¡Basta! ¡Levanta! ¡Deja de hacer eso! ¡Tendré que tomar medidas! ¡Bicho raro! ¡Uf! Llegamos a matar ahora. Te has ocupado de los guardias. Al hacerlo, has recuperado algo de instinto. Vamos, comprobemos los botes. Los guardias están ocupados. Puedes matarlos o pasar desapercibido a su lado. La elección es tuya. Dejar a la gente con vida es más limpio, pero podría complicar tus intentos de pasar desapercibido. Aunque esta es la firma de un asesino silencioso. Pasar sin que lo detecten y dejar a todos. Infíltrate en la mansión y acaba con Diana Parkwood. En cuanto a Victoria, tráela. Y lesa. Es muy importante para mí. Y para la agencia. ¿Qué? Será una broma. Espere, ¿estás seguro? ¿No es cáncer de próstata? Le besaría. Vamos, que es una gran noticia. Vaya, me ha alegrado el día. Sí, gracias, doctor. Sí. ¡Qué bien! Creía que iba a palmarla. Sí, doctor. Debo colgar. El deber me lleva. Pero gracias. Sí, y a usted. Chao. Adiós. Vaya. Joder, ya nadie me va a fastidiar el día. Venga, venga. ¿Qué haces? ¿Te llevas o te tiro? Ahora estás dentro de la mansión. Tu disfraz actual resultará sospechoso para los guardias de la mansión. Encuentra un nuevo disfraz o trata de no ser detectado. ¡Eh, eh, eh! Ya sabes que la clienta no quiere que fumemos cerca de la casa. Vamos, ¿qué coño te pasa? Eres un soldado, por el amor de Dios. Tu salud es sagrada. Has activado un punto de control. Si mueres o si optas por volver a empezar, lo harás desde este lugar. A ver. Simplemente como un ninja. Hey, prueba. A lo largo del juego encontrarás pruebas. Si eliminas las pruebas, ganarás puntos e instinto. Busca un disfraz. El disfraz de guardia de la mansión te da acceso total al interior de la mansión. Ten en cuenta que otros guardias de la mansión sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado. Cuando cruces esta puerta, el sistema de valoración se activará, registrará tu estilo de juego y recompensará tus avances. Vale. Puedes verlo en la esquina superior izquierda. Como siempre, la forma en que realices tu trabajo depende enteramente de ti. Buena suerte. Gracias. ¿Puedes contármelo? Soy una tumba. Esta receta es un secreto para encontrar unπ 2019 en momentos de generaciones. Usted tiene una sospecha durante generaciones. Vuestro país, le ponéis mantequilla líquida a las palomitas, seríais capaces hasta de bombear azúcar en el aire para poder aspirarla. ¿Y tienes el valor de poner en duda mis galardonadas recetas? ¡Sal! Debería darte vergüenza. Vale, vale, tranquila. ¡Vengüenza! Ahora largo. ¡Vete de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Largo, he dicho! ¡Ve a vigilar una puerta o a disparar a latas de cerveza, simio! Vale, vale, puedes estar aquí. Registro los armarios en busca de terroristas o lo que sea que hagas. Simplemente no me molestes. Necesito concentrarme. ¡Soy un artista! Eh... ¿Objetivo? ¿Esto cómo se mira? Según el jefe de división de la ICA, Benjamin Travis, la que fue mi supervisora, Diana Bermud, ahora va por libre y se ha llevado a... Hola. Hola. ¿Ya por el momento? Para aquellos que no sepáis lo que hay que hacer, asignaré personalmente un guardia al cliente de arriba... ¡Eh! ¿Cómo vamos? Jamás, repito. Jamás os separaréis de vuestra vida durante vuestra turn. Cualquier infracción del procedimiento tendrá como consecuencia el despido inmediato. Tenéis por seguro que si no cumplís con vuestro deber Jamás volveréis a trabajar en este negocio Uy Te has ocupado de todos los testigos Nadie te están arrestando No corras Finge que te rindes o ve despacito hacia un lugar aislado Y acaba con tu enemigo Eso es por dudar de mí Ahora le has perdido puntos por noquearte Ahora el cuerpo está escondido El contenedor tiene sitio para un cuerpo más Y aún tiene sitio para que te escondas tú No vale, el final es este Es una chica rodeada por el misterio Eso está claro ¿Y qué se sabe de ella? Nadie parece saber nada Creo que ni siquiera el jefe Pero el otro día logré echarle un vistazo a los documentos cuando estaba a descontar Como porro, tío Creía que no era más que una ley Creía que no era más que una leyenda Tú ya sabes lo que dice sobre el diablo Y su mejor truco Jesús, esta mujer no habrá cabreado a algún señor del crimen Lo sé Aquí, Alfa ¿Has examinado el camión en busca de explosivos? Vale, pero ya lo hice al final Por los hombres y comprobado el barranco Quizá el conductor tuvo un accidente Cambio Vamos a la cocina A ver, ¿qué te parece? Vale, vale Puedes estar aquí Registro los armarios en busca de terroristas O lo que sea que hagas Simplemente no me molestes Necesito concentrarme ¡Soy un artista! Venga, pruébate el de este Prueba la supita ¡Qué bueno, eh! ¡Qué extraño! El aroma parece diferente ¿Me habré pasado con el moscatel? No, no es eso Es como un ligero regusto Es diferente Habré cometido un... ¿Cuál es la palabra? ¿Error? No No, eso es impensable Vale Debo volver sobre mis pasos Veamos ¿Alguien ha atenuado la luz? Te has disfrazado de chef Puedes estar en cualquier parte De la planta baja de la mansión Nadie de la mansión Sabrá que llevas un disfraz Pero ten cuidado Con llevar armas visibles Pues levantarán sospechas Toda la planta baja, ¿eh? Aquí, Alfa ¿Puedes repetirlo? ¿Durmiendo? ¿Cómo se llama? ¿Greenberg? Confiscadle el uniforme y el arma Y enviad al hijo de puta a su casa Me aseguraré de que pase el resto de sus días Como vigilante nocturno de un granero En algún pueblo de paletos Cambio Alguien bebe el café ahí Este es el guardia verás Estoy acá, galera Atención, señores. Tengo un asunto urgente que tratar con la seguridad de la puerta. Ese es lo que tiene la tarjeta. Calambres. Tengo que sentarme un momento. Nadie se enterará. Pero qué café tan bueno. Te vas aquí dentro, amigo mío. Y este traje no lo puedo coger. Mira, la tarjeta. Te meto un meco. Si tu puntuación es lo bastante alta, desbloquearás una técnica de asesino. Abre el cuaderno para ver qué desbloquearás a continuación. No es por aquí, es por otro lado. Ah, qué bonita vista. Nunca me había visto. Me aproximo al objetivo. Bien hecho, 47. Ahora recuerda, Diana es la única responsable. Nos traicionó. La agencia, el código, todo por lo que luchamos. Es demasiado peligrosa para nosotros. Piensa en ello cuando aprietes el gatillo. No, no. No, no. ¿47? ¿47? ¿47? Debería matarse. ¿Por qué lo has hecho? ¡47! ¿Mierda, qué le pasa esto? Todos tenemos límites hasta tu 47. Antes teníamos honor. Diana, yo... No. Tuve que apartarla de los médicos. Sabía que lo comprenderías. Hunter, algo no va bien. No aguantarás mucho. No tenemos tiempo. Aún tienes una posibilidad. En mi pata hay una carta. Ve, coge a la chica y huye. Antes de que Travis lo descubra. Y por favor, prométeme que no será como tú. Prométemelo. Te lo prometo. Te lo prometo. Ahora puedo correr. Ahora puedo correr. Es la tuya y facilita que tus enemigos te detecten. El agente 47 puede ocuparse de enemigos rápidamente y con gran precisión. Ten en cuenta que cuando te centras en tus blancos gastas instinto rápidamente. Gira la cámara para centrarte en tu enemigo Y a continuación, fija el disparo Daño fatal Céntrate en el siguiente enemigo Asegúrate de causar daños fatales a los cuatro enemigos Daño fatal ¡Vamos a entrar por aquí, que va a hacer la encerra con llave! ¿Tú sabes quién soy? Lo sé Está muerta, ¿verdad? Vamos, no te separes de mí ¿A dónde vamos? Entra Ya está Un trabajo excelente, cuarenta y siete Trae a la chica al punto de extracción ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te quiere la agencia? No lo sé, puede que la haya... Dayana ha muerto por ti ¿Por qué? Por favor, era mi única amiga, me salvó de los médicos Háblame de esos médicos No sé, está todo muy borroso Como si fuese una pesadilla ¿Por qué? Necesito saberlo Señor, aquí no hay nadie Creo que la gente ha desertado Maldita sea Temía que fuera a hacerlo Quiero a todo el mundo en esto ¿Me gusta el trade? Encuentra a cuarenta y siete antes de que se esfume Oh yeah Desbloqueado 15.000 puntos El periodo de 1.600 por detectado Y menos 330 por neutralizados Uy, el lacho no lo ha encontrado Y el martillo Y el atizador Bueno, la radio no la activa, es verdad El cuchillo tampoco lo he cogido Que está en la cocina El busto tampoco Bueno, tiene que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!